¿Qué pasa por ahí? ¿Ahora qué nos toca? El caballero Vamos a enseñar al caballero Vamos a enseñar al caballero, qué chulo Vamos a ponerle algunas fotitos también ¡Maravilla! Este mide 65 y la princesa es 62 ¿Vale? Todos más de 60 ¿Te enseñamos? Sí Ha sacado por aquí Mirad, el caballero ¿Te gusta? ¿Qué lleva suelto el caballero? El casco no, el casco está cogido ¿Qué lleva? La espada ¿Te gusta la espada o qué? Sí Vamos a enseñarlo por detrás Por detrás No, espera, vamos a ponerle aquí La espada En la mano Vale, dame la espada La pones tú Sí Ahí te he visto Por debajo Así Así no La espada Ole ¿Y la novia del caballero quién es? ¿Quién es la novia del caballero? Ese ¿La novia del caballero dónde está? Aquí ¿La ponemos? ¿La enseñamos? ¿Pasó ella? No, déjala ahí Bueno, pues nada Pues ahora abrimos otro ¿Vale? ¿Este te gusta o no? Sí Bueno, pues ahora vamos a abrir De los otros Dejamelos Dejamelos ¿Te lo dejo? Sí Adiós ¿Y qué más? Escribiros a otro canal, por favor ¿A otro? Sí A otro ¿Ah? ¿Ah, uff? ¿Qué ? Gracias por ver el video.